¡Berekhere puede marcar, el pase atrás! ¡Remate de Villa Libre, Baccalao! ¡Baccalao, Baccalao, Baccalao! ¡Baccalao, Baccalao, Baccalao! ¡De Asier, el Buffalo! ¡Búfalo! ¡Villalibre! ¡Búfalo! En el plato fuerte de la jornada, el bacalao está servido. Lo cuenta, lo narra, lo describe Raúl Jiménez. El centro con la izquierda. El balón que ha estado a punto de acabar en gol en propia puerta. La saca el portero, la deja muerta dentro del área pequeña. Y la remacha Siervilla Libre, que marca su primer bacalao de la temporada en su primera titularidad. Se adelanta el Athletic, lo celebra la mitad del estadio. ¿Cuántos rojiblancos se han acercado y hasta el sardinero? Callón 0, Athletic 1, marcó Villalibre. Oye cómo va en Radio Popular. Bacalao de coraje, bacalao de curago, creando software desde Euskadi para la industria de todo el mundo.